El día que me muera quiero que me entierren con la balda Y otro favor que les pido es que me llenen la caja Ustedes ya saben bien las cosas que a mí me encantan Las cajas de Ren y Martín y mucha cerveza helada Cigarros al por mayor y dos kilos de lavada Quiero llegar al infierno y hacer una gran pachanga Será un día muy especial estar otra vez reunido Con la gente que yo quiero y con mis grandes amigos Periqueando de la buena, tomando cerveza y vino Diez cajas de Ren y Martín y mucha cerveza helada Cigarros al por mayor y dos kilos de lavada Quiero llegar al infierno y hacer una gran pachanga Si el diablo la hace de todos, yo buscaré la manera De convencerlo a que jale y no ande con chingaderas Con dos o tres de la buena, se me hace que siga fea De convencerlo a que yo quiero y para una buena, se me hace que siga fea La buena, se me hace que siga fea